Bueno, desde el primer día me adapté muy bien porque era en el club que quería estar y en la ciudad que quería estar y sobre todo con la ayuda de mi hermano pues fue mucho más fácil. Sí, bueno, en Canarias han salido muchos grandes jugadores como los que has dicho y claro que uno tiene la ilusión de esa pero quiero seguir trabajando para algún día pues tener el privilegio de ser como ellos. Bueno, te beneficia mucho porque cuando estás rodeado de buenos jugadores pues es más fácil jugar y te hacen mejor e intento aprender mucho de ellos cada entreno y cada partido. Pues sobre todo el físico que lo estoy trabajando con los preparadores físicos en el gimnasio después de los entrenos y yo creo que es lo que más me he centrado y he mejorado. Sí, vemos que el míster está contando con los jóvenes y lo que tenemos que hacer es trabajar para poder devolverle la confianza que deja él en nosotros. Bueno, yo creo que como tiene la gente joven muchas ganas de disfrutar y de comerse el mundo, creo que es lo que más podemos aportar y trabajo que al fin y al cabo el joven lo que quiere hacer es mejorar y progresar. Sí, ya siempre lo he dicho que era mi sueño porque siempre he sido del Barça y yo creo que los sueños que tengo es seguir mejorando día a día y sobre todo pues llegar a ganar títulos con el Barça. Bueno, yo ahora mismo me tengo que centrar que mi selección de momento es la sub-21 y tengo que intentar mejorar para ahí pero claro que es un orgullo poder tener esa oportunidad y ojalá llegue. No, yo creo que siempre me tengo que centrar en lo que me gusta que es jugar a fútbol y disfrutar y sobre todo pues mejorar día a día y un poco evadirte de esos elogios. Bueno, siempre he dicho que me gusta más jugar de media punta pero yo estoy aquí a la disposición del equipo para el puesto que sea pues adaptarme y dar lo mejor de mí. Bueno, cuando tenemos un partido que tenemos dificultades para hacer las cosas pues tenemos que ver en el siguiente entrenamiento los vídeos y lo que nos dice el míster y tratar de mejorarlo y en eso estamos, estamos entrenando bien y yo creo que todo irá mejor. Sí, siempre mi padre me ha dado un consejo que era que cuando las cosas con el balón pues no te salían que si trabajabas pues era mucho mejor para el equipo y lo podías ayudar y siempre he llevado eso a fuego y yo creo que lo seguiré llevando porque es muy importante. Pues sobre todo lo que me gusta de Andrés yo creo que es su personalidad dentro y fuera del campo se veía sin conocerlo de que era una buena persona y sobre todo pues me he fijado mucho en él sobre todo en las cosas que hacía en el campo y quiero aprender mucho de lo que dejó en el Barça. Sí, yo en todas las posiciones que pueda ayudar al equipo pues me siento a gusto y sobre todo pues trabajar y adaptarte en las posiciones es muy importante para el equipo y yo creo que es lo que deberíamos de hacer todos porque así a Ronald pues le damos más opciones. Bueno, ya que me he enterado que se acerca el Año Nuevo Chino de desearles un feliz Año Nuevo Chino a los seguidores culés y nada, un abrazo y próspero Año Nuevo. Gracias.